hola de nuevo iba a aprovechar como todos los días para hacer un player pick de icono momentos utilizando el método del crafteo con las mejoras de 85 más por 10 como está haciendo todo el mundo el problema es que me he venido arriba e iba haciendo una detrás de otra al final acabo haciendo ocho player picks de icono momentos aquí bueno tenéis la última mejora que he hecho como veis bueno está goresca y 2.98 es un 97 tan chetadísimas así que imagina yo toda la tarde reutilizándolas para los player picks y bueno si veis el vídeo hasta el final veréis hasta ocho iconos diferentes así que nada una vez más gracias por ver el vídeo y de momento aquí veis cómo va mi colección de iconos aquí los tenéis con el que consigamos ahora llenaremos el banquillo y ya podré jugar partidos únicamente utilizando iconos así que nada vamos al lío como siempre buscamos a ciudad pelé maradona ronaldo es el favorito obviamente también nos sirve el guli nos sirve nos sirve de maldini y no estaría mal conseguir a yacin por tener un portero titular de más media y que nada y más dilación a creamos la plantilla y abrimos y a rezar selección y aquí va uy qué basura este pick no es hernández ozola aquí tengo dudas hernández te diría yo que parece mejor pero el otro más chiquitito seguro pues voy a coger hernández aunque sea por la comunidad mexicana por ello va y nada como siempre a rezar un poquito y a tener suerte si no pues cogeremos el que más nos guste por por historia y nada aquí está le damos crezpo nada aquí parece bastante sencillo tengo a dos de los tres así que nos quedamos a hernán crezco yo recuerdo jugar contra él en diciembre y y era muy problemático en contra porque luego cabeceaba todo pero hasta la altura del juego pues uno más así que nada argentino nos vamos acercando a maradona y nada ya este es toti esto es un toti alemán es neuer toti sí señor toti 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 vamos a ver si por detrás puede haber algún bicho pues no no hay ningún super bicho y toti repetido y a rezar de nuevo bueno van der star corteo no no me viene mal un momento hoy de hecho aquí podría enlazar a van dyke toti igual sí que me interesa porque puedo enlazar a van dyke toti así que vamos vamos a tirar por van der star seguimos en busca de ronaldo nazario pero se admite pelé maradona ciudad angulis maldini y así hay muchos que no vale ronaldiño y aquí tenemos otro más atentos kaka y kuman vamos a quedarnos a o rey kaka o rey kaka que lo daban con cuatro tokens no lo hice por cogí los sobres y mira ahora me ha venido bien a jugar momentos de iconos seguimos buscando a usar lo mismo de siempre a los iconos más top ya tenemos 16 17 en el club así que hay bastante posibilidad de que salga alguno repetido y nada a seguir soñando en busca de ronaldo nazario pero nos valen muchísimas opciones es 100 esto digo es más caro pero es 100 es un auténtico monstruo así que nos quedamos con ese ejecutivos haciendo seguimos buscando a ronaldo nazario oa ciudad pelé maradona google y maldini nos valen muchísimas opciones aquí está uno de tres y probemos suerte Fernando Torres y Blanc voy a coger a Torres pero por ser español me voy a coger a Torres por ser español y a ver que toca Cristiano, Messi, Mbappé, Neymar queremos esos cuatro esto es un toti aquí viene otro toti alemán pues nada, Neuer, segunda vez que toca Neuer toti esta tarde nada malo nada malo toti, madre mía, siento para estar de navidad la felicidad vaya sobre 2.96, 1.94, 1.98 pues nada ya tenemos a Neuer repetido Neuer toti repetido problemas del primer mundo es un toti toti español defensa Sergio Ramos Sergio Ramos, toti otro toti más nada malo mira, ha llegado para un toti ¿qué te parece? nada malo y ahora sí vamos al pick queremos algunos de los bichos por favor le damos Don Raúl González Blanco tenemos clarísimo a por quién vamos la otra opción era Rui Costa que ya lo tenemos y el otro creo que era italiano pero vamos, ni me he fijado ve si hombre me canjea así que nada a Don Raúl bien, ¿no? Raúl por lo menos sabía que quería hacérmelo hace tiempo y selección jugador momentos de icono el último aquí ya por hoy tres horas aquí abriendo player picks y mejoras y la última la vencida Roberto Carlos repetido Moore y Barnes pues como ya tengo a Roberto Carlos vamos a quedarnos a Barnes porque no tengo extremo izquierdo icono y Moore 70 de remo central no lo vamos a usar en la vida así que elegimos a Barnes y ya con esto hemos terminado y y y y y y y y y